Situación difícil, así define José Luis Magaña la condición fiscal de El Salvador en estos momentos. Espera que la reforma al sistema de pensiones no esté siendo pensado para solucionar la crisis en las finanzas públicas. Puede ser muy riesgoso hablar que una reforma del sistema de pensiones no esté pensada en los criterios de sostenibilidad financiera, en los criterios de una pensión digna, sino que esté pensado bajo un criterio de darle oxígeno al gobierno, darle oxígeno a las finanzas públicas. Y ahí sí hay que tenerle mucho cuidado porque entonces se pone en riesgo el fondo de los trabajadores. Por eso recuerda que debe haber un equilibrio en la decisión que se tome. No se pueden ofrecer grandes beneficios en términos de pensiones sin saber cómo se van a financiar. Eso no quiere decir, ojo, que las pensiones deben de ser precarias, por el contrario. Ese es justamente el juego que se tiene que realizar. Cómo asegurar una pensión digna, pero de manera sostenible. En cuanto a la propuesta del sector de trabajadores sobre la eliminación de las AFPs, cree que eso permitiría una mejor contraloría de los fondos. Creo que es un paso importante de que sea público porque el Estado está obligado a cumplir normas, a cumplir regulaciones y a cumplir en términos de participación ciudadana. O sea, como ciudadanos, como ciudadanas, tenemos el derecho de contraloría a las instituciones públicas. ¿Qué no pasa con las AFP? El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo a representantes sindicales que en unas dos semanas presentará el primer borrador de la reforma. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Báez.